Muy bien, bueno, sensaciones, la primera sensación es de emoción y de alegría porque se hizo justicia y porque creemos que es un día histórico para Entre Ríos y para el país, que este va a ser un primer paso de un cambio muy grande en cómo se respetan las mujeres, en cómo se respetan los derechos, en cómo entendemos todos que tenemos que cumplir con la ley porque si no, no podemos convivir. Eso es lo que nos pone más felices. Así que bueno, ahora eso y después ponernos a estudiar porque bueno, vienen ahora un montón de pasos por delante y de etapas para seguir legalmente. Eso le iba a preguntar, recién habló Luis Miguel Echevera ante las cámaras, dijo que ellos iban a apelar este fallo. Bueno, queremos saber cuáles son las medidas que van a tomar ustedes una vez conocida justamente esta decisión del juez que interviene en esta causa. Bueno, por supuesto que tiene todo su derecho de apelar y se pronunciará a la cámara en el momento que la cámara lo considere. Este fallo lo que indica es que Dolores está ejerciendo legítimamente la posesión de la estancia Casa Nueva, así que a partir de este momento Dolores está en posesión de toda la estancia. Ya estuvimos avanzando con la escuela para devolverle las tierras y bueno, entiendo que lo primero que tendremos que hacer es lo de la reparación, poner a los trabajadores en blanco, pagarles lo que les corresponde, devolverle las tierras y empezar a avanzar con las investigaciones fundamentalmente y con el reclamo del resto de la sucesión, porque esta es una parte, digamos, menor de la sucesión, esta estancia. Cuando usted dijo el otro día, doctor, ante nuestras cámaras que Dolores en el 2018, el acuerdo al cual hace mención justamente Luis Miguel, Juan Diego y Sebastián, el resto de los hermanos que había firmado bajo presión, ¿ustedes van a avanzar con esta postura en el marco de lo que ustedes indican que la sucesión no ha terminado? ¿Ellos dicen que sí? Es que ese es un delito de acción pública y eso ya está avanzando. Nosotros en este momento estamos incorporando información nueva y causas que nos pidieron que incorporáramos en la investigación de Federal, fundamentalmente sobre todas las denuncias que fue haciendo Dolores que incluyen situaciones de lo más diversas, desde trabajo esclavo hasta defraudaciones, estafas, desviaciones de crédito, vaciamientos de diario, bueno, todo lo que todos los entrerrianos conocen perfectamente desde hace muchos años, pero bueno, el resto del país se está empezando a enterar recién ahora y a raíz de eso el lunes a las 10 de la mañana fue acitada a prestar declaración testimonial por el fiscal Delgado vía Zoom en el expediente federal para profundizar los avances de esa investigación, por supuesto, por un lado, los avances de esa investigación para que se conozcan la verdad y para que se deslinden las responsabilidades penales y el que tenga que ir preso que vaya preso y junto con eso que finalmente Dolores le entreguen sus bienes, que se pueda establecer cuál es el inventario, qué es lo que hay, por ejemplo, las margaritas no están dentro del inventario de la sucesión, eso es una ridiculez y es un absurdo.